El abote, para pedir un salto, a quien venía. ¿Ya estamos? El abote, la voz al pasión 20 dólares de cañado. ¿Directamente del programa no gusta más? La 3 y 2, ni una menos. Ella viene preparándose 6 meses para entrar al programa. Este es verdad. Pero a ella le gusta más. Como padre, hay alguien. Y como arroz. Como arroz y otra acción. El abote, el abote, el abote, el abote. Y sigue así, por el pasar de la víctima. Oh, sin mal. Dios mío. Por el boc y la rica, por favor. Bueno. Eso. Porce, pita. Al fin, por favor. Buenísima. Dios mío, ilumina la voz. Por eso. Aplausos. ¡Besos! ¡Saludos de la familia! ¡Besos! ¡Te damos! ¡Besos! ¡Suscríbete al canal! Chau 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 que te voy a dar el aire Chau 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 que te voy a venir Cuando yo digo que te puedo Chau chau que te voy a dar el aire Chau 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 que te voy a venir Siempre he vividado todo de ti 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 Siempre he vividado todo de ti